de ballena del pacifico J Balvin del brother let's go no se lo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No pressure. No pressure. No pressure, Frank. No. It's we good. Max The only 2 is never been toldiße. Peas por pasado pasar. Decide pronto. Si lo permites mami cavernos pronto. Si tu me dejes en la Mercedes te monto y ponte en traje que te traiga tonto olvídate del tonto aquel, tu a fumar y yo había. Y me dan ganas de ti, te dan ganas de mí a la misma hora, Recibí cuando 4 de la mañana vez wird,bet Trop mun Mitchell te son всё 1039hm. Vamos a llegar a mi cama Que todo lo he ignorado por ti Todo ha sido por ti ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Vamos Enzo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 No voy a mentir, J Balvin es mi hermano. Este hombre es mi gran hermano. Así que trabajar con él se hace como trabajar con tu hermano. Y es tan increíble trabajar con J Balvin. Entra en Spotify y dice J Balvin en corazón que la idea es que lleguemos a unos 5 millones. Let's go. Por eso vamos a estar soltando nueva música. Got a new one in. Oh man. J, you went hard on these. This is amazing. Man. She's got the razor out. Hey. Hey. Oh dude. Hey. Hey. Ella tiene malta. Ella tiene una diabla guarda. Loco por la luna nalca. Oh. Sorry. 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 Por favor. No. 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 Gracias por ver el video. Y salí a dar una vuelta después. Y la gente muy querida, parche, me regalaron mercado, carne, paleta. Muchas gracias a toda la gente que me dio tanto cariño ahorita. Gracias. 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 Me hiciste el día Fercho Ahora si no hay excusa Mañana salen los Air Balvin Tomorrow Air Balvin Jordan 1s Are available So go get them Mañana salen Así que bueno Quisiera que todo el mundo Los pudiera tener Un abrazo Let's go Latino game Que mami gente Esto debería ser un epic unboxing Oye 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 Pero de este par De este par Se habla en la calle De este par Se habla en Medellín Papá Ey que mami gente Soy JN Kicks Directo desde Medellín Oye oye Yo soy AC Kicks Con nuestro Air Balvin Somos Medellín Kicks TV Una vez más La familia ¡Suscríbete al vård! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias, qué detalle de corazón. Agradezcan la rosca de la jule. Shout out Matthew Williams. We're in the future. Estamos acá en el futuro. Matthew, me encanta. ¿Es usted uno de los hombres que hace uff cuando a uno de ustedes les gusta? ¿Quién amaneció linda? Yo. Eso, te amo. Yo también. ¿Cómo le llamaste? Atrapas bien. Sí, pero ¿cómo le llamaste? Este arte. Este estilo. No tenés en mi vida, vida mía. ¿Quién? Trota, así con esos pasitos y con Vicente, la única, la reina. ¿Cómo dice la canción? Es trocelo. ¿Qué más dice? ¿Y esos pesitos cómo van? Yo me sentía lindo, pero definitivamente me subió el autoestima cuando me enganché esta grasa. Ay. Hey, José. These are some pretty dope shoes, man. Wow. Ok, ok. Gracias, chicos. Wait, es así, ¿no? No, ya, ya. Exacto, ya. Pero vamos a hablar. Y yo quiero asegurarnos de que podemos escuchar. They work both ways, sí. ¿Quién es el mojo? Ah, sí. Mojo. Hasta la noche. A dormir. Te amo. Muy bien, te amo. ¿Qué es lo que te da? ¿A ti o 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 te da? Pero mucho. Willy, el papito y la mamita. Sí, sí. ¿Cómo amaneces? Bien. ¿Dormiste rico? Sí. Te amo. Yo también. ¿Cuánto? Ahí. ¿Ahí qué? Mucho. Ah, eso sí. Yo perdí un trago y ella la odia. Ah, abusa siempre que estoy con ella. Oh, yeah. Hazle caso si no te estreas. Ah, sí. Juli, te mandaron la ropa ya empacadita. Mi mamá también hacía lo mismo conmigo. Me mandaba ya todo empacadito. Mostra el vestido, mostra. ¿Es el que te quieres poner mañana? Yo veo. Mi mamá decía exactamente lo mismo cuando yo iba a los conciertos. Me daba, mandaba con bolsita ya todo completo. Yo veo. Está hermoso. Está muy lindo. Ah. Qué bonita. Yo le puedo tomar fotos, ¿cierto? Sí. ¿Todas las que qué? Todas las que quiere. ¿Por qué? Porque me vean bonita. Eso, te amo. ¿Cómo hago yo? Ah. Ah. Salud a mi gente. Salud a todos los que me siguen. Sé que poco hablo por acá últimamente, pero nada. Vamos mejorando. Todavía llega mala luz. Sin embargo, gracias a ustedes y gracias a mi familia. Adiós. Seguimos para adelante. Los amo. 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 Ok, brutales, ando bien. Yo, gracias a mi hermanito Balvin, Sencillo, Mr. Tribofai. Estamos aquí, eh, ¿qué te digo? Lo que haya bobo, all day. You know what? I'm not afraid to say it. I love reggaeton. It gets me moving and grooving. I love reggaeton. ¿Cómo amaneciste? Bien. ¿Rico? Sí. ¿Para mí esté bueno? Sí. Eso es lo más importante. Chau. 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 Vas a hacer una cartica y espero que esa cartica sea para mí. Sí. ¿No es para mí? ¿Para quién es esa carta? No lo sé. Sorpresa. Ok. Si la carta que estás haciendo es sorpresa, estás hablando lo que estás escribiendo, entonces nos estamos dando cuenta de qué estás haciendo. Qué estás escribiendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Silenciosa? Ok. Juli, la mamá nos dejó otro día más juntos. Chóquela. Sí. Juli, la mamá nos dejó otro día más adelante. Ta chapter 5, 3. Gracias. 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 The J Balvin doll. This is amazing. I wish you sent me this three months ago. Look at the joints. This is a rare doll as someone who considers himself a doll aficionado. This is a rare doll as someone who delivers herself to the la saca la usa 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 que cojones aquí se gasta chavo con cojones con cojones pero siempre y Si el pueblo pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide, no se lo va a negar Como sin beat, acapella, suave que la noche espera Ya te encendí como vela, y te apago cuando quiera Negra hasta la noche como pantera, ella coge el plan y lo desmantela Me van a poner... ¿Una qué? ¿Un qué? ¿Y por qué cambié las caras cuando las den? Se está así Acaba de meter el chuzón y no entró Yo en el 2021 tengo que... ¿Puedo duplicar o triplicar el resultado de mis ventas y mis streams dentro del nuevo álbum? Porque es una misión que tengo Una misión que te quiero llevar a cabo Quiero hacer un álbum... Esta vía entre Pereira y Medellín Me hizo acordar que hace como 15 años José y yo nos quedamos sin gasolina como por estos lados, weón Que ahí fue punta de miedo En ese entonces que no había... ¡Suscríbete al canal! 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 Si la mirada mataran sería sicaria, las labias contigo no es necesaria Me gusta tu mentalidad, sencilla con vanidad Y se me sube como mis pentabancarias El ambiente se camufla como serpiente Dice que es buena pero miente Normal, por entre dos veinte Donde quiere que te lo conecte Suavemente Bésame Cuando tú quieras más lo hacemos a tu manera y después de eso no me vuelve a ver Desde que yo te vi Baby yo me convencí Ahora quiero más de ti Baby please Ya tu cielo no está gris, mami dime con quién Me está pasando la hora Dime quién te devora Me duele el cora Y de cura Extraño el sabor de tu boca Ya, ya, ya Aquí está una colaboración que hicimos junto a Felipe Pantoni Una pijamita Para dormir y no Fresh Aunque ya se fue Un par de cabrones que me encuentro acá Orlando, hold up a second Orlando Hold up a second, look at my guy Ok, ok Ok, ok Ok, Big Lou With the Balvin's on Alright, boy Warnin' Lento, flowy Baby vamos en lo lento Lento, flowy Lento, flowy Baby vamos en lo lento Voy a Lento, flowy Lento, flowy Lento, flowy Baby vamos en lo lento Lento, flowy Lento, flowy Baby vamos en lo lento Voy a Voy a Lento, flowy Música Lento, flowy Lento, flowy Lento, flowy Lento, flowy Lento, flowy Lento, flowy En la calle una rebelde Tú no lo besas, tú lo muerdes Ponte creativa Papi no soy grosero Que la machina Será desativa Este perreo adictiva La pepa que te di te puso sensitiva Es que yo soy sensitiva Lento, flowy ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Freco, freco. Gracias. 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 Feliz año para todo el mundo, buena vibra y adelante. Cuando yo estaba pequeño y quería ser artista, no sabía mucho de las realidades detrás de ser artista y tampoco sabía de las responsabilidades que es ser un artista. Siempre veía una vida muy perfecta y como muy de Instagram, como de todo hermoso y espectacular y no sufrían y no tenían ningún problema y la vida era simplemente gozo. Pero a medida que fui creciendo y me volví cada vez más amigo de mi madre, mi madre algún día me dijo, no te creas la película de ser artista y recuerda que eres un humano más. Entonces, de pronto por eso, como decisión, es que yo comparto más cuando estoy conectado en estas redes sociales, comparto más de José que los lujos y todas estas bendiciones que también trae las carreras, pero digamos que lo único que quiero dejarles es que soy un humano como cualquier otro, que soy como ustedes y que la luz pronto llegará para mí y para todos los que la necesitan y les mando un abrazo muy grande a toda la gente en las clínicas, en los hospitales, en las cárceles, en orfanatos, en toda esta gente que se encuentra sola en este momento. También les mandamos un abrazo muy grande desde acá y mucha luz. Número uno, no se crean toda la perfección que muestran las redes sociales, ¿no? O sea, de riqueza y santidad hay que creer la mitad de la mitad de la mitad y ya, ser felices. Saludos a todos los guerreros. Gracias. 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 Gracias.